ahora vamos a hacer una ensalada de pollo de pura pechuga de pollo con aguacate y ahorita les enseño el procedimiento y todos los ingredientes que lleva aquí tengo aquí tengo un pollo ya preparado ya cocido le vamos a quitar la pura pechuga esto lo vamos a hacer en pedacitos muy chiquitos luego lo llevamos a un recipiente aquí tenemos ya el recipiente bien limpio para poderle poner los demás ingredientes está muy chiquita la pechuga voy a cortar a tres aguacates medianos y y y y y y y Y ya está. Ya corté los tres aguacates. Ahora lo vamos a agregar al pollo. También le vamos a poner un elote. Ya cocido. Lo agregamos aquí en la ensalada. También le voy a poner cebollines. Son dos cebollas de estas chiquitas. Pero el puro tallo. Hoy le agregamos los cebollines. Aquí tenemos dos pedazos de mango. Lo que voy a hacer. Cortarlos en pedacitos. O poderlos agregar en la ensalada. Le vamos a hacer un. A dar un sabor diferente. El mango le da un sabor muy bueno. A una ensalada. Cuando lleva pura verdura. Cuando lleva pollo y aguacate. Y todo eso. Porque el mango está dulce. Y ahora lo agregamos. A nuestra ensalada. Aquí le vamos a agregar. El mango. Y ahorita lo que voy a hacer. Es un aderezo. Aquí en un recipiente. Vamos a agregar el aceite. También le vamos a poner. Una cucharada de sal. Una cucharada de pimienta. Y también le voy a poner. Un limón. Y ahora lo movemos. Ahora le voy a agregar el aderezo que hice. Y lo vamos a mezclar. Con toda la ensalada. También le pueden poner. Huevo cocido. Yo no se lo puse. Para todo junto. Porque. Esto se deshace. Muy fácilmente. Esto agarran ensalada. Y nada más le ponen su. Los huevos a un ladito. Esto fue todo. Lo de la receta. Que de este día. Espero les haya gustado. Y suscríbanse. No se les olvide. Suscribirse a mi canal. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video.